Les damos la bienvenida por parte de la biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala. El proyecto Nuevas Voces de Guatemala es un espacio dedicado a brindar difusión a nuevos escritores guatemaltecos. Como biblioteca nos interesa conocer a nuevos escritores y que el público conozca su trabajo artístico. En este segmento de Nuevas Voces nos acompaña Heidi Marroquín. Heidi Marroquín es profesora en Lengua y Literatura y licenciada en Letras por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En 2018 obtiene el primer lugar en el Certamen de Poesía Joven por su poemario 13 de junio por parte del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango y Metáfora de Hictores. En 2020 obtiene el Premio Editorial Universitaria de Poesía Manuel José Arce con la obra Bajo los rayos luminosos del farol. En 2020-2022 sus obras más recientes publicadas de Mis versos a tu historia por parte de Sion Editorial y Los ojos de Noemí por parte de Vocalibros México. Sus textos han sido publicados en distintas antologías como Para cuánto nos volvamos a juntar en la cafetería Tomar un café, Poemas de Pandemia. Ha participado en distintos festivales de poesía en Costa Rica, Quetzaltenango, El Salvador y México. Heidi, bienvenida. Para nosotros es un honor tenerte con nosotros. Gracias Cristina por la invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes. Para comenzar nos gustaría conocer cómo inicia tu acercamiento hacia la literatura, a qué edad inicias a escribir. Sí, fíjate que yo comencé mi acercamiento formal a la escritura, fue en 2011 cuando inicié mi carrera del profesorado en enseñanza media de lengua y literatura, porque pues ya comenzó mi estudio formal de la literatura, entonces yo no comencé escribiendo, no fue que yo entrara a la carrera porque yo quería ser escritora, sino que realmente quería ser docente y en el camino pues me di cuenta que podía hacerlo. Entonces me acerqué principalmente a la poesía y es muy curioso porque llegué a la poesía gracias a la narrativa, porque fue en la narrativa en donde encontré muchos matices poéticos en los fragmentos que leía, como en la obra de Miguel Ángel Asturias por ejemplo, y bueno cuando yo me di cuenta pues ya estaba escribiendo, lo hacía mucho en la universidad, escribía mucho en la universidad, a veces estábamos en plenos cursos y yo estaba escribiendo o en los tiempos en el que tenía libre para el siguiente periodo escribía, de hecho mi primer libro se hizo con muchos de esos poemas que yo escribí en la universidad, pero mi acercamiento también con la poesía y la escritura en general, puedo decir que viene desde la infancia, porque en algún momento pues te contaba que mi mamá me compraba algunas libretas, agendas chiquitas de niños que yo miraba y que yo quería porque me gustaba mucho escribir y tiempo después ya cuando las tenía llenas de cosas que escribía, de pensamientos, las rompía y las desaparecía porque no quería que nadie las encontrara. Entonces sí puedo decir que el acercamiento con la escritura viene desde niña, pero formalmente ya como técnica, un aprendizaje profesional digamos de la escritura, aunque en la universidad nos decían que no íbamos, no nos estábamos formando para escritores, en realidad sí las lecturas y los análisis que hacíamos me dio mucho para escribir. Sería interesante volver a rastrear esas libretas y ver cuáles eran esos versos perdidos que quedaron ahí escondidos o perdidos. En tu poemario puedo percibir la influencia de muchos escritores como por ejemplo Roberto Obregón, Isabel de los Ángeles Ruano, Luis de León. ¿Cómo estos autores han marcado la trayectoria en tu lectura y en tu literatura y qué otros escritores han sido una influencia en tu obra? Fíjate que de todas las generaciones que hay en Guatemala, porque pues uno puede leer la literatura guatemalteca a partir de sus generaciones y esta generación que se funda de 1960 a 1970 más o menos, que es el Grupo Nuevo Signo, en donde están los siete escritores, ahí está Delia Quiñones, Julio Fausto Aguilera, Julio Villatoro y precisamente ahí está Roberto Obregón y Roberto Obregón es muy interesante para mí porque en todo lo que yo escribo siempre está presente la literatura de Roberto Obregón y es un poeta al que yo siempre regreso, yo siempre regreso a los poemas de Roberto Obregón y a esta obra de un arco con el que una gacela traza a la mañana, son poemas que leo, yo los grabo porque me gusta mucho escuchar la poesía de Roberto Obregón y precisamente en la obra de estos escritores yo encuentro que yo también puedo escribir lo que miro, lo que siento y cómo lo veo y cómo lo siento ¿verdad? Porque yo siempre me he pensado en el asunto ético que conlleva escribir acerca de otros, cuando ese dolor no fuiste tú el que lo padeciste y por ejemplo yo hice un estudio personal en 2020 en donde yo rastreo en la poesía guatemalteca y precisamente ahí están estos autores, Isabel de los Ángeles Ruano está ahí, ahí está Roberto Obregón y rastreo cómo ellos en su poesía presentan a los cadáveres en el asfalto y entonces tú puedes encontrar en la poesía guatemalteca ese matiz ¿verdad? en donde la sangre que corre por las calles y la indiferencia de las personas, pero yo antes de hacer ese estudio yo lo escribía y entonces yo pensaba si era correcto realmente decirlo y al encontrarme con todo eso y entonces hice un estudio de seis poetas guatemaltecos que marcan muy profundo esa indiferencia ¿verdad? de los cuerpos en el asfalto y me di cuenta que yo también podía escribir. Entre otros escritores guatemaltecos está Margarita Carrera, la poesía de Margarita Carrera, de Ana María Rodas, de Alay de Fopa, nuestros poetas guatemaltecos definitivamente están presentes en la obra y sí han influenciado mi proceso creativo. Realmente es muy bonito saber de que tus influencias son escritores y poetas guatemaltecos, la mayoría de los escritores sus influencias son de otros países, entonces es bonito percibir esto y en tu poemario 13 de junio dedicas este poemario a Roberto Obregón, también a la trovadora Mercedes Sosa. Este libro es un libro que hace una denuncia hacia la violencia, hacia los problemas de Guatemala. Platícanos un poco de esta experiencia y a qué se debe el título, la fecha, 13 de junio. Bueno, el título no está relacionado con el contenido en realidad del poema, que es 13 de junio. Un 13 de junio de 2017 creo que fue, yo estaba por la tarde y escribí varios poemas que están incluidos en el libro y yo hasta abajo ahora cuando terminé escribí 13 de junio, ahora que era la fecha, entonces dije bueno se va a llamar 13 de junio, que fue lo último que hice del libro, elegir el título. Y el libro comienza con un poema que se llama Un minuto de silencio. En ese año, un año antes creo que fue, había muerto una compañera de estudio y la muerte de ella me pegó muy fuerte porque se sumaba a todas las estadísticas de mujeres desaparecidas y que han asesinado. Entonces, ese poema es el que abre el libro y en realidad, te digo, nunca había hablado de 13 de junio, es la primera vez en la que, porque ese libro nunca se presentó de hecho, ese libro ganó el premio, pero no hubo presentación. Entonces, es la primera vez que yo puedo hablar de 13 de junio, entonces también es muy especial. Y sí, el libro contiene lo que yo viví durante esos años, lo que yo sentí durante el 2017, 2018, pero también hay muchos poemas de años atrás, ¿verdad? Como te decía, mis primeros años en la universidad y precisamente que yo trabajé en la zona 3, entonces de la ciudad de Guatemala. Entonces, ese acercamiento que yo tenía con los chicos que trabajaban, que trabajaban en el relleno sanitario y después se iban a estudiar y las historias que ellos me contaban, eso me daba a mí mucho para escribir y en este poemario, 13 de junio, hay muchas historias de los chicos, ¿verdad? Cuando mataron a Víctor Monterroso, que era el actor, ¿verdad? Que le decían chiquilín, uno de mis estudiantes llega y me dice, Miss, porque así me decían Miss, ¿verdad? O seño, pero me decían, Miss se enteró que murió el chiquilín. Y yo me quedé un poco sorprendida porque, por la forma en la que ellos contaron la muerte, ¿verdad? En la esquina de donde nosotros trabajábamos, ¿verdad? Habían dejado partes de su cuerpo. Entonces, eso te da a decir mucho y decís que estos chicos no deberían estar escuchando esto, pero a ellos es parte de lo que los rodea y entonces, por eso es que se encuentran esas imágenes violentas, creo yo, en 13 de junio, ¿verdad? Por todo lo que yo vi en ese lugar y lo que ellos me contaban, ¿verdad? O sea que, de alguna manera, también para ellos era una forma de exteriorizar eso que ellos vivían y que es bien difícil que salieran de ahí también, ¿verdad? Sí, realmente en todos estos poemarios podemos percibir esa denuncia social, esta realidad de las cuales todos somos conscientes, pero de las cuales muy pocas veces se habla y sobre todo en la poesía, actualmente se escribe sobre otras cosas, pero estos temas han ido como dejándose atrás. Entonces, es muy importante que tú retomes estos temas. En 2018 obtienes el primer lugar del Certamen de Poesía Joven. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, yo encontré el anuncio en las redes, el anuncio del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango. Ellos publicaron que por primera vez iban a hacer el Certamen Nacional de Poesía Joven y a partir de ese momento, entonces, reúno todo lo que había escrito, ¿verdad? Hasta ese momento. Años atrás, yo no tenía esa conciencia que quería ser escritora, sino que escribía porque era lo que estaba sintiendo y reuní, me di cuenta que tenía bastante poesía escrita y envío el texto, ¿verdad? Tiempo después, mi hermana recibe la llamada porque yo estaba trabajando, entonces a mi hermana le dan la noticia y ella me llama, mira, ganaste el premio. Y fue una sorpresa. A partir del festival, a partir del premio del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango, es en donde comienzan a surgir muchas cosas en mi vida literaria y se empiezan a abrir un montón de puertas. Entonces, yo me di cuenta que podía hacerlo, que podía seguir escribiendo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, me invitaron al festival también de México, ¿verdad? El proyecto Posh, en donde fui con 13 de junio, leí algunos de estos poemas y vinieron otras publicaciones. Entonces, la experiencia fue muy interesante porque era algo que no me esperaba y Marvin me contó tiempo después que habían hecho un podcast, ¿verdad? Y en el podcast, pues él dice que hubo 150 libros, ¿verdad? Poemarios enviados en ese premio y entonces que el libro fuera premiado entre todos esos premios es un privilegio, ¿verdad? Y así conocí a otros autores, a otros poetas también, ¿verdad? Que fueron los que le dieron el premio a 13 de junio. Te felicitamos porque realmente has tenido un crecimiento muy rápido. De 2018 en 2020 ganas el premio de Editorial Universitaria de Poesía de Manuel José Arce con el poemario Bajo los rayos luminosos del farol. Entonces, es un crecimiento muy rápido. De dos años tienes dos premios. ¿Cómo fue esta experiencia con Editorial Universitaria? Con Editorial Universitaria fue distinto porque cuando yo vi el anuncio del premio no estaba muy segura. La verdad es que sí lo pensé mucho y luego dije, no, lo voy a hacer, pero fue un proyecto. Digamos, me lo tomé como un proyecto personal. Y entonces, fue ahí en esa búsqueda en donde encontré mucha poesía que había escrito antes de mis años universitarios, ¿verdad? Y eso es bien interesante porque formalmente sé que fue en la universidad, pero sí tenía otros textos de un blog que yo había abierto antes, ¿verdad? Y me di cuenta que tenía también narrativa escrita. Entonces, esas ideas que tenía en la narrativa, fui tomándolas también para formar algunos poemas. Y lo que estaba escribiendo en 2020, ¿verdad? Que también fue algo que me sirvió porque después de 13 de junio sí yo seguía escribiendo. Entonces, estos poemas están ahí, ¿verdad? Bajo los rayos luminosos del farol. Y también fue una sorpresa el recibir. Yo creo que siempre es así, ¿verdad? Para quien gana un premio fue una sorpresa. Ha sido rápido, aunque no es lo que yo quiero, ¿verdad? No es que yo quiera que se vaya dando rápido, sino que se han abierto las oportunidades. Y por eso es que yo con el festival de Quetzaltenango siempre voy a estar agradecida con Marvin García y las personas que están involucradas en el proyecto, porque se formaron redes de amistades y personas que se han encontrado en alguna línea y les parece que está bien, ¿verdad? Y funciona para ellos. Entonces, la experiencia con Editorial Universitario ha sido bueno, especialmente porque de ahí soy graduada. Entonces, he conocido a más escritores a partir de eso también. Creo que 13 de junio te abrió el camino hacia la literatura. En tus poemas yo veo y percibo la presencia de Marta. ¿Quién es Marta y por qué le has dedicado tantos de tus poemas? Bueno, Marta es una joven que yo conocí en la zona 3. Ella no tenía casa, vivía en las calles y ella vestía como hombre, porque había tenido una experiencia muy fuerte de abuso y entonces ella no… pues así vestía, ¿verdad? Tú la mirabas y era un chico. Entonces, ella llegaba los sábados a Cafnima, que es el Centro de Atención a la Familia del Niño Maltratado, en donde yo laboraba, y ella quería que yo le enseñara a leer y a escribir. Entonces, pues yo trabajaba con ella. Ella llevaba su cuaderno y llevaba un lápiz y pues le enseñaba lo que yo podía. Entonces, a mí me… ella era mi amiga, o sea, en realidad yo no la miraba como alumna, sino que como una amiga que llegaba los sábados y yo me fui y no volvía a saber de ella. Pero el hecho de que ella tuviera un sentido, porque ella vivía en las calles, entonces que tuviera un sentido los sábados y que llegara a aprender palabras, eso significa mucho para mí y por eso es que sí, ella está en algunos poemas. Ahora, la otra Marta es otra persona muy especial para mí, ella lamentablemente falleció a causa del COVID, era muy amiga de nuestra familia, yo la quería mucho y sé que también ella tenía mucho cariño por mí, y por eso están algunos poemas dedicados a ella y al lugar en donde ella nació, que es Xuchitepec. Sí, realmente a las personas que lean los poemarios de Heidi van a percibir a Marta de una manera muy recurrente, tu poesía es muy sutil, es una poesía muy íntima, pero siempre volvemos al tema de reflejar la realidad de Guatemala. Yo quiero que nos compartas uno de tus poemas, el poema 15 de mis versos a tu historia, que habla precisamente de Marta, entonces me gustaría que lo recitaras para nosotros. Poema 18 Marta se llamaba, dormía en las calles húmedas y obscuras, el cartón la ceñía con piedad, un periódico, su cobija, cubría sus pies tristes y lastimados. Marta alguna vez llevó a un hijo en su cuerpo, no quería ser madre ni mujer. Cada sábado era nuestro encuentro, el día hecho para su felicidad. Yo, que le enseñaba palabras nuevas, un día le dije libertad y la definí leyéndole este poema. Muchas gracias Heidi, también quiero que nos compartas otro poema de este poemario, que también habla acerca de tu profesión como educadora. Entonces, me gustaría que nos compartieras el poema número 18 de tu poemario. No quiero mi rostro pintado sobre un muro, se trata de leyes, de las niñas y los niños de la escuela, de la educación que es una utopía. Ven ahora a jugar un carnaval, en el que aprendamos los colores de la vida, lejos de la atroz manos del sistema. Muchas gracias Heidi por compartirnos tus poemas. Entonces, tomando tu último poemario publicado, Los ojos de Noemí, también refleja una cruda realidad a la que se enfrentan muchas mujeres. En este poemario podemos ver palabras muy recurrentes, estadísticas, barrancos, estas palabras están muy presentes en el poemario. Coméntanos cómo fue tu experiencia de animarte a escribir sobre esta situación de Guatemala. Bueno, fue a partir del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango en 2019. Ese año el festival fue dedicado a las mujeres desaparecidas y a las que buscan. Y yo vi la necesidad de escribirlo porque también descubrí que no hay mucha poesía hecha por mujeres que hable acerca del tema. Y Chari Gumeta en Chiapas, ella lo hace, ella ha escrito libros acerca de las mujeres desaparecidas, que en México es un tema bien duro. Las estadísticas son bárbaras allá y pues aquí no nos estamos quedando atrás, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí yo comienzo a escribir Los ojos de Noemí, pero la idea era un libro artesanal. Yo quería hacer un libro desde mi casa, quería trabajarlo yo y con muy pocos ejemplares. Entonces, comencé a buscar letras de periódico porque esa era como la idea, ¿verdad? De hacer la portada con algunas letras del periódico. Y mientras estaba en esa búsqueda, ¿verdad? Escribí, mientras estaba buscando también letras, escribí algunos de esos poemas y tú miras la televisión y realmente es muy fuerte, ¿verdad? Tantas noticias y las estadísticas de Isabel Claudina. Entonces, todo eso iba afectando el proceso creativo, ¿verdad? Escritura. Y así es como el libro se formó. El nombre del libro que es Los ojos de Noemí. Mi hermana se llama Noemí. Es una de las personas más cercanas en mi vida. Y quise… pues fueron los ojos de mi hermana en realidad, ¿verdad? En donde yo encontraba a muchas de estas mujeres que han desaparecido, ¿verdad? Y que las han asesinado. Y que era un problema que yo sí quería hablar desde hace mucho tiempo, ¿verdad? De hecho, como comencé en 13 de junio hablando de este poema de Un minuto de silencio, en donde hablo de Mónica, que era mi compañera. Y ya aquí entro a tratarlo, ¿verdad? Y hacer como un poquito más de investigación sobre eso. Y pues resultó, ¿verdad? Siendo al final un poemario que lo publicaron en Toluca. Fue publicado en Toluca, ¿verdad? Con Manuel Ceballos. Él es el editor de Editorial Literatelia allá. Y pues encontró que sí valía la pena publicarlo y lo publicó este año. Entonces este año fue presentado Los ojos de Noemí. Muchísimas gracias, porque realmente este poemario sí representa una realidad que es bastante difícil de afrontar. Y te felicitamos por asumir el compromiso de animarte a escribir poesía sobre estos temas que son bastante delicados. Para ir culminando la entrevista, Heidi, nos gustaría que nos compartieras algunos consejos que quieras darles a las personas que están iniciando en el proceso de la escritura. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que seguir como la intuición de lo que uno quiere escribir, porque no todos escribimos lo mismo, ¿verdad? Entonces irse por lo que realmente a uno le gusta escribir. Y uno puede escribir de todo eso que uno escucha, ve, de lo que te interesa. Yo creo que es muy importante formarte también. No escribir solo por escribir, sino que buscar espacios en donde puedas formarte. Y ahora las instituciones pues ofrecen muchas opciones para que te puedas formar y conocer técnicas de escritura, conocer libros que te pueden ayudar a entender mejor el arte de escribir. Y creo que pues todos sabemos, ¿verdad? Que para escribir tenemos que leer, pero yo creo que el mayor consejo es escribir, ¿verdad? Entonces escribir, escribir y corregir también lo que nosotros escribimos. Atrevernos a que otros nos lean y que nos den también sus correcciones, cómo podemos mejorar. Y también atreverse a publicar, porque a veces, yo conozco muchas personas que escriben, pero todavía no han dado ese paso y escriben muy bien. Entonces, atreverte a que otros vean tus textos y te puede sorprender lo que estás escribiendo. Porque yo me he ido sorprendiendo a través de cada publicación, ¿verdad? Sí me he ido sorprendiendo de lo que pienso, porque escribiendo yo descubro lo que pienso también. Entonces, irte por la intuición, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente quieres decir? Creo que sería eso. Y leer también a autores que te enseñen, ¿verdad? Sobre la escritura. Por ejemplo, yo recurro mucho a los consejos de Waldo Emerson, que él da muchos consejos acerca de cómo escribir y entonces buscar esos libros. Y bueno, también leer, depende del género que quieras escribir, porque si tú quieres escribir poesía, ¿verdad? Entonces, conoce autores de poesía, si quieres leer narrativa o ensayo. Entonces, acercarte a los géneros. Muchas gracias por los consejos. Esperamos de que la audiencia los tomen muy, que realmente le den mucha importancia a estos consejos que Heidi nos está compartiendo. Heidi, nos gustaría que nos recitaras alguno de tus poemas. Este poema en realidad es un poema en prosa y se llama Fragmento poético después de leer la muerte de Iván Illich. Pero a Iván Illich la muerte no le habla. Ella llega y lo observa insistentemente. Tal vez siente compasión. ¿Acaso solo ella es verdad? Se pregunta Iván. Ella se asomaba por un momento y lo observaba tras las flores. Una soledad compartida. Hoy ella me despierta y me pregunta, ¿qué quieres? A mí sí me habla. La escucho porque me interesa. ¿Quieres vivir? Me pregunta. No puedo responder a eso. Ella lo sabe. Entonces me plantea salidas. Médico. Fe. Guardo silencio. Como la muerte es obstinada, hace una tercera pregunta. ¿Quieres morir? Y estoy por contestarle cuando un dolor me sacude de nuevo. Tal vez siento miedo. Ya no me dirige la palabra. Seguramente siente compasión también por mí. Y está en algún sitio. Escondida tras las cortinas o las flores. Voy a leer el poema Un minuto de silencio del que he mencionado antes. Minuto de silencio. Un minuto de silencio por voz, por tu sonrisa, por tus ojos y tu altura. Un minuto de silencio por el rompecabezas que en desorden guardaron en esa caja. ¿Recordarán tu nombre y el día en el que tus ojos temblaron y no se cerraron? Entre mis recortes aún sigue la fotografía de aquella noticia. Esta es una de tus piernas. ¿Recordarán ellos tus uñas rosadas? Muchas gracias Heidi, realmente tu poesía la disfrutamos mucho. Recordarles a las personas que están atentas a esta transmisión que si quieren leer las obras de Heidi pueden acercarse a la biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española para poder leerlas. Heidi, te agradecemos tu participación. Muchas gracias por estar con nosotros y por aceptar nuestra invitación. Gracias, Cristina, por la invitación. Es un gusto compartir con Cooperación Española un poco de mi proceso creativo. Muchas gracias. Les agradecemos a las personas que han estado atentas a esta transmisión por parte de la biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española. Les agradecemos su atención. Muchas gracias. Gracias.